En horas de la madrugada de este domingo 11 de septiembre, dos sujetos, aparentemente neonazis, atacaron la sede del Partido Comunista en Iquique, logrando violentar la puerta y destrozar la cañería del agua, generando una leve inundación en el lugar. Uno de los antisociales fue perseguido y retenido por vecinos del sector en la esquina de calle Vivar y la Torre, para luego entregarlo a carabineros. Incluso un vecino filma a este tipo, que es el mismo que anteriormente en julio había hecho el mismo intento, sin haberlo logrado. El video registra el momento de la retención del sujeto y su entrega a la policía. Al pedirle que se identificara, el individuo habría dado un nombre de origen alemán, mientras que su acompañante huyó sin ser alcanzado. Aquí hay un atentado a la convivencia democrática, pretenden en este día, en un 11 de septiembre, amedrentarnos, pretenden instalar odiosidad, pretenden instalar una violencia que rechazamos. Les incomoda que los comunistas seamos parte de las demandas sociales y políticas que este país reclama. El conglomerado político presentará una querella criminal por los daños producidos y además por las amenazas de muerte que el retenido realizó a quienes lo retuvieron, para lo cual utilizarán como pruebas el parte policial y el propio video que registró el hecho. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!